¡Este corazón de Bolivia vuelve cepillado! ¡Gracias! No entiendo cómo fuiste capaz de estar con otro amor Si tú sabías que mi amigo y compadre No entiendo cómo fuiste capaz de estar con otro amor Si tú sabías que mi amigo y compadre ¿Tú con qué moral puedes decir cuántas veces yo me enteré Que estabas con todas mis amigas y toditas me las tragué ¿Tú con qué moral puedes decir cuántas veces yo me enteré Que estabas con todas mis amigas y toditas me las tragué No juegues con el amor y ya te puedes quemar Al amor se paga con amor, traición se paga con traición No juegues con el amor y ya te puedes quemar Al amor se paga con amor, traición se paga con traición ¡Es el querido de la gestión 2016! ¡Fuerza, poder, unión y fe! Al señor Jesús del gran poder ¡De la poderosa Inimani! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No entiendo cómo fuiste capaz de estar con otro amor Si tú sabías que mi amigo y compadre No entiendo cómo fuiste capaz de estar con otro amor Si tú sabías que mi amigo y compadre ¿Tú con qué moral puedes decir cuántas veces yo me enteré Que estabas con todas mis amigas y toditas me las tragué? ¿Tú con qué moral puedes decir cuántas veces yo me enteré Que estabas con todas mis amigas y toditas me las tragué? No juegues con el amor y ya te puedes quemar Al amor se paga con amor, traición se paga con traición No juegues con el amor y ya te puedes quemar Al amor se paga con amor, traición se paga con traición No juegues con el amor y ya te puedes quemar Al amor se paga con amor, traición se paga con traición No juegues con el amor, traición se paga con traición elected a los clubes con el capítulo No juegues con el amor y ya te puedes quemar No juegues con el amor y ya te puedes чувствуем No juegues con el amor y ya te puedes quemar